¡Hola de nuevo! Yo soy Ingrid y bienvenidos a este vídeo. Hoy tenía pensado enseñaros los productos que he comprado recientemente de maquillaje y de belleza. Son todas las cositas que me he comprado este mes de enero. Y la mayor parte de ellos ya les he hecho reseña en mi página web en www.ingridhughes.es Entonces si estáis interesadas en alguno de estos productos más en profundidad, podéis echar un vistazo a mis reseñas, ver las fotos, swatches y demás. Pero de dos maneras tenía ganas de enseñaroslos así en un vídeo, entonces dejadme que os enseñe las cositas que me he comprado. A finales de diciembre realicé un pedido a Space NK online porque tenía ganas de probar algunos de sus productos nuevos. Y en particular tenía ganas de probar productos de la marca Zellings. No sé si conocéis, es una marca de cuidados de la piel de alta gama que es buenísima. He oído siempre cosas increíbles. Y recientemente han sacado también su línea de maquillaje. Entonces es una línea de color que también además tiene productos beneficiosos para la piel. Entonces tenía ganas de probar eso. Y las dos cosas que he comprado de Zellings son estas dos. Son los dos para los labios. Y dejadme que os enseñe. Por un lado tenemos el Lip Enhancer y por el otro el Lip Glaze. Entonces voy a empezar por este que era el que más me emocionaba. Y su Lip Enhancer básicamente es su único pintalabios de la marca. Y es un producto bastante interesante. Como veis viene así, es un pintalabios. Pero como vais a ver ahora es un pintalabios así bastante extraño. Porque resulta que lo que hace este producto es reaccionar con la química de nuestros labios para proporcionar un color rosa específico para cada persona. Y yo tenía muchas ganas de probar algo así porque el Dior Glow que hace un efecto similar me gustó un montón. Pero no lo he llegado a comprar. Entonces al final decidí probar este. Lo que me gusta es que contiene ingredientes que son buenos para los labios, hidratantes, que proporcionan todo tipo de beneficios. Y a la vez nos va a proporcionar también color. Está bien porque es muy muy duradero. Esto es básicamente un tinte. No me lo voy a poder probar aquí porque si me lo pongo ya me queda para todo el día. Así que imaginaros. Esto es un tinte de súper larga duración. Una vez que te reacciona en los labios te queda puesto. Lo que sí no es para nada como el color que viene aquí. Sino que por lo menos en mis labios es un color fucsia magenta. Pero súper súper brillante y potente y fuertísimo. De hecho casi es demasiado ahora para el invierno. Yo creo que me gustará más en el verano. Entonces hay que tener eso en cuenta. No es un rosita claro como viene aquí. O por lo menos no en mis labios. Es un buff. Es súper potente. Pero nada. Cuesta 32 libras. Es bastante caro. Pero bueno. Si tenemos en cuenta que es beneficioso para los labios. Y es un tinte de súper larga duración. La verdad es que podría ser interesante para aquellas que buscan ese tipo de producto. Y después por el otro lado. El otro producto que me compré. Es esto. Es el Lip Glaze de Zelens. Y esto básicamente es su gloss. Y yo no sabía en qué color cogerlo. Porque no hay swatches en ningún sitio online. Entonces cogí el más seguro. Que es el tono Nude. Y es este de aquí. Y la verdad es que es un color muy muy bonito. Es un malva oscuro. Con un poco de marrón. Entonces la verdad es que es bastante favorecedor. No es un nude clarito de estos que te dejan cara de muerta. Para nada. Es básicamente mi color de labios. Pero un poquito más oscuro. Y mucho más brillante. Y este gloss me encanta. Esto también contiene productos hidratantes para los labios. Que favorecen la producción de colágeno. Que nos los hace parecer más jóvenes. Y más rellenitos. Entonces está muy bien. Y es súper brillante. Y cómodo de llevar puesto. Y no es nada pegajoso. Entonces la verdad es que estoy súper contenta. Y tengo ganas de probar algunos glosses más de esta marca. Porque tienen que estar muy muy bien. Tengo ganas de probar el coral. Que a mí los corales me encantan. Así que esas son las cosas que compré de Zelens. De Space NK. Y con la compra me regalaron unas muestritas para probar. La primera es esta. Es de Wren. Y es su Flash Rinse One Minute Facial. Tengo muchísimas ganas de probar esto. Porque he oído que es un producto buenísimo. Es como un tratamiento facial completo en un minuto. Entonces tengo muchas ganas de probar esto. Y ya os contaré cómo me va. Y el otro producto que me mandaron de muestra. Es esto. Es de Malin & Goets. Y es su Grapefruit Face Cleanser. Entonces esto es un limpiador para cara de olor a pomelo. Y tengo muchas ganas de probarlo. Porque ya ha acabado mi limpiador. Entonces necesito más limpiador. Y son 29 mililitros. Entonces voy a tener la oportunidad de probarlo bastante bien. Entonces estas son las dos cositas que tengo ganas de probar. Me compré más pintalabios en enero. No sé por qué. Me volví un poquito loca. Y eso que tengo demasiados. Como podéis ver, tengo esta frasecita de fondo. Inspirada en todas mis compras de pintalabios. Pero bueno, es que esta colección que os voy a enseñar ahora. Tenía muchísimas ganas de probarla. Y es la colección de Tom Ford. Los Lips and Boys. Que yo sepa, esta colección no es fácil de conseguir en España. He tenido que pedirlo en Selfridges. Que cobra 15 libras de gasto de envío. Lo cual es una auténtica locura. Pero es que tenía muchísimas ganas de probar un pintalabios de Tom Ford. Y en esta colección lo que ha sacado son 50 pintalabios en formato miniatura. Cada uno de ellos con el nombre de un chico o un hombre que fue importante en la vida de Tom Ford. Entonces es una colección muy interesante, muy divertida. Y me cogí estos tres. Compré tres porque en teoría si comprabas tres te mandaban una cajita de regalo para guardarlos. Pero desgraciadamente no te la envían online. Pero bueno, de todas maneras tengo estos tres pintalabios para mostraros. Y lo primero que tengo que deciros es que me sorprendió lo enanitos que son. De hecho casi me decepciono un poco porque sabía que eran pequeños pero no sabía que eran tan tan pequeños. Es súper mini. Pero en cuanto te das cuenta de que realmente son dos gramos mientras que el formato completo son tres gramos. Y estos son bastante más baratos la verdad es que no sale tan mal. Entonces tienes la oportunidad de probar más pintalabios por el precio. Y además es que yo tengo demasiados pintalabios entonces no necesito pintalabios enormes. Y bueno, son una auténtica monada. Como veis viene con el packaging completo de los Tom Ford de tamaño grande. Entonces no te sientes que llevas una muestrecita. Y dentro veis el pintalabios que también viene con las marcas TF de Tom Ford. Y el primero que tengo aquí para enseñaros es lo que llevo en los labios. Se llama Flynn y es un color nude rosado muy muy bonito, muy clarito. La verdad es que es una preciosidad. Sí que es verdad que este tono en particular me resalta un poquito las pelecillas si tengo los labios secos. Pero si los tengo bien es un tono muy muy bonito. Entonces estoy súper contenta con este. El segundo que tengo aquí para mostraros se llama Richard. Y además de que es el segundo nombre de mi padre entonces me hacía ilusión. Es un color preciosísimo para el otoño y para el invierno. Este realmente es el tono Negli Day que salió en otoño de 2014. Entonces este es uno de los tonos que ya existían de Tom Ford. Y lo tengo así en un formato más pequeñito. Es una preciosidad. Es un color marrón malva bastante oscurito. Queda precioso sobre los labios. Y además casi es mi tono favorito de los tres. Igual también porque es otoño-invierno entonces me veo más con este tono. Pero también porque la formulación es increíble. Dura un montón de tiempo. Además deja los labios teñidos. Y es súper cómodo y súper hidratante. Estoy contentísima con este pintalabios. Es una preciosidad. Y para acabar el último tono que voy a enseñaros se llama Patrick. Y Patrick es un coral. Ya sabéis que a mí me encantan los tonos corales. Pero es que echad un vistazo a lo brillante brillante que es este color. Es una pasada. Este va a ser increíble en el verano. Yo creo que va a quedar chulísimo. Entonces tengo muchísimas ganas. Este también si tienes los labios un poco secos. También puede resaltar las pelecillas un poco. Eso es lo que me pasa a mí con los tonos que son un poco más claros. Pero bueno, es un tono súper, súper especial. Y nada, si estáis interesados, aún los tienen a la venta en Selfridges. Es que tienen unos tonos muy, muy bonitos. Son 50. Y además algunos de ellos son tonos ya existentes de Tom Ford. O son tonos que existieron en ediciones limitadas y los han vuelto a sacar. Entonces si tenéis ganas de probar alguno de Tom Ford. Estos cuestan 26 libras. Que es más barato que su precio habitual. Entonces a mí me pareció una proposición bastante interesante. Y así he tenido la oportunidad de probar unos cuantos pintalabios de Tom Ford a un precio mucho más barato. Otro producto nuevo que tengo para enseñaros. Me lo regaló mi madre. Es de Marc Jacobs. Es una de sus colonias. Es la famosa Daisy Dream. Tenía muchísimas ganas de probar este producto porque he oído muchísimas cosas buenas sobre él. Mi madre me lo trajo del Duty Free del aeropuerto. Y estoy contentísima. Es de 50 mililitros y es un eau de toilette. Y es que es una monada. Mirad el envase. Qué bonito es. Es una jucada. Como veis viene con todas estas florecillas preciosas. Y es que es una fragancia muy fresquita. Muy floral. Me parece que va a ser perfecta para la primavera y para el verano. Tengo muchísimas ganas de probarlo y de usarlo porque es que no tengo muchas colonias. Entonces esto me hace muchísima ilusión. Estoy muy muy contenta. Y el último producto nuevo para mí es otro pintalabios. Y en este caso es de MAC. Y este lo he recibido gratuitamente gracias al programa Backed MAC. Entonces acabé seis productos de MAC. Lo llevas hasta el stand y así recibes un pintalabios gratuitos que puedes elegir. Tenía ganas de probar alguno de los nuevos nudes estos de la nueva moda. Tenía ganas de probar algún nude oscuro de estos que están andando de moda ahora por Kylie Jenner en plan Brave o Faux. Pero no tenía ninguno de ellos en stock. Entonces me he cogido este que tenía ganas de coger desde hace mucho tiempo. Es el Plumful. Y es un color frambuesa ciruela muy muy bonito. Es de acabado Lustre que es uno de mis acabados favoritos de MAC. Porque no tiene mucha pigmentación. Es muy cremosito y muy brillante sobre los labios. Ya he llevado este pintalabios unas cuantas veces. Es un tono que me gusta muchísimo. Muy favorecedor. Y además el acabado es muy muy bonito. Y como últimamente he tenido bastantes decepciones con pintalabios de MAC. Esto ha sido un soplo de aire fresco por fin tener un pintalabios de MAC. Que estoy muy muy contenta con él. Entonces si tenéis productos de MAC que habéis acabado. No os olvidéis de reservarlos para hacer un Back to MAC. Y así tener un pintalabios gratuito. Así que esos han sido todos mis productos nuevos del mes de enero. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a me gusta si es así. No os olvidéis de comentar abajo cualquier cosita que os gustaría preguntarme o decirme. Porque a mí siempre me encanta leer vuestros comentarios y responderlos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.